Conocedores de la situación que afronta Pablo, un joven que padece problemas mentales, un grupo de deportistas ha iniciado una campaña para brindarle condiciones dignas a quien hoy mantienen encadenado a la puerta de entrada de una casa abandonada. Esta mañana pues vimos el llamado que ustedes precisamente hicieron a través de enlace radio y la verdad pues nos conmovió muchísimo y en cierta forma pues es un llamado a toda la comunidad Barranca Bermeja para que nos unamos, nos unamos ya que pues los entes gubernamentales de pronto no están ahí, pero queremos ayudarle a esa persona, él no es ningún animal, es un ser humano como cualquier otro que tiene un problema, bueno bendito sea mi Dios, pero ya gracias a Dios esta mañana una señora nos donó medio bulto de cemento, ella es del barrio María Eugenia, a quien le damos un saludo, la señora Eliana, muchísimas gracias. Estos jóvenes ya han logrado algunas ayudas materiales para adecuarle una habitación donde pueda vivir de forma digna. Y así es el llamado a las empresas, nosotros estamos dispuestos a hacer un show en la empresa que nos apoye, entonces la empresa que nos quiera apoyar, así sea donando cemento, ladrillo, la señora dice que necesita una ventana y una puerta para poder acondicionar el sitio al muchacho y de paso pues también estamos haciendo el llamado a toda la comunidad, los empresarios que nos quieran apoyar, nosotros vamos el jueves para Medellín para la feria de las dos ruedas representando a Barranca Bermeja y a Santander en la Copa Estún. Pablo fue regresado al hospital psiquiátrico San Camilo recientemente y debido a sus reacciones violentas su familia optó por mantenerlo encadenado, pero más que cadenas Pablo requiere de una atención en salud permanente.